bien saludos a todos bienvenido una vez más a otra sesión de boot gratis 12 bien en esta ocasión voy a presentar un robot para trading proporcionado por un miembro del canal de boot gratis 12 es un robot pago de algún brasileño que pues está modificado y adaptado a la comunidad de boot gratis 12 este robot o bots lleva por nombre power y es un robot de trading de alta frecuencia o sea lo que hace es analizar y en base a ese análisis entonces hace sus operaciones agradezco a todas las personas que siguen enviando sus herramientas sus robots sube a sus indicadores sucesa estrategia para todos los miembros de la comunidad de boot gratis 12 en esta ocasión esperemos que todos se puedan beneficiar de este robot y que para algunas personas que buscan metas muy cortas de dólares de 3 5 10 15 dólares entonces este robot pudiera funcionar y dicho esto vamos a presentar al robot y sus indicaciones en acá tenemos ya el robot llamado power como verán pues es un robot de dígito que analiza dígitos de alta frecuencia es bastante complejo compleja su configuración y pues advierto que voy a entregar al robot a la comunidad de boot gratis 12 específicamente el canal de boot gratis 12 y no lo voy a entregar al grupo ya no es el grupo de chat allí no lo subo por si acaso siguen preguntando allá donde lo estoy subiendo va a ser en el canal de boot gratis 12 no en el grupo de chat ok entonces busquen en telegram acá en la descripción del vídeo estarán los links estarán los links de los canales a lo cual bus gratis 12 entrega las herramientas señales de manera gratuita o los indicadores o los robots de manera gratuita siempre va a ser así que tenemos que ver de este robot uno que es un robot de dígito 2 que haces análisis complejo ya vamos a estar explicando y 3 que lo que nos interesa que veamos es que las ganadas sea una proporción superior en dos veces a las pérdidas o sea en este caso si fuesen 42 estaría bien pero vamos por 48 que está mucho mejor si las pérdidas en este caso son 21 pero las ganadas fueran 40 por ejemplo entonces no está en buena proporción voy a estar entregando en una forma de estar evitando los ciclos de binar y esos ciclos de binar y que son ciclos que se dan dentro de los mercados ya he dicho varios vídeos buscan los vídeos donde hablo sobre los ciclos de binar y explicado de qué se trata de los algoritmos de binar y donde comúnmente detectan este caso de este tipo de herramientas que es lo que la gran mayoría afirma y voy a estar entregando una forma que según es el autor de este robot dice que se pueden evitar bien ya analizamos más o menos acá tenemos fíjense que tienen una pérdida y este es el máximo de pérdida que ha tenido dos pérdidas consecutivas sin embargo vamos a notar de que este robot hace entrada y fíjense que acá el nivel de martingala aparentemente es doble acá gana pero fíjense que acá no hizo martingala si ven porque tiene martingala dinámico o sea no tiene un martingala fíjense que acá pierde pero se va igual como gana recupera él va haciendo martingala de acuerdo al nivel de ganancia que tengamos dentro de la cuenta fíjense que acá hizo un martingala pero no lo hizo doble lo hizo de solamente 0.11 adicional se gana y vuelve a lo mismo acá si hace un nivel de martingala un poco más agresivo lo gana y así es como funciona fíjense que acá también son dos pérdidas consecutivas bueno acá tenemos fíjense que perdió pero no hizo un nivel de martingala complejo ok él vuelve en este caso a tratar de recuperar el pierde con los números 0 1 y 2 es un over under en este caso son va a ser puras operaciones over con un 40 por ciento de probabilidades de estar ganando en este caso en perdón un 60 por ciento de probabilidades entonces de esta forma pues funciona el robot ahora vamos a ver su estructura y su complejidad voy a estar duplicando esto para enseñarlo de cómo se hace y voy a estar dando entonces de cómo esté esta persona que creó el robot yo solamente le añadí algunas cosas y ahorita le explico cuáles dice que se pueden estar evitando los ciclos de binaries vamos a cargar el robot usted lo descarga en su computador o en su celular como usted desee y una vez que lo tenga en su carpeta de descarga usted lo sencillamente va a arrastrar el robot el robot no va a estar configurado de manera que de manera que usted tenga que configurarlo porque no vamos a entregar herramientas sin que usted mismo la configure para que sepa cómo funciona bien acá tenemos al robot ya cargado antes de empezar a configurarlo voy a enseñarle cómo esta persona dice que puede evitar los ciclos de binaries él dice que hay que recargar la página o sea hay que borrar el robot le va a estar preguntando que si desea hacer los cambios él tiene la página ya totalmente blanca o limpia sin ningún robot y volver a cargar el robot nuevamente y esto no hay que hay que hacerlo cada tres dólares cada cinco dólares dependiendo de la cantidad que usted está invirtiendo él está trabajando con el índice de volatilidad y es over under acá está la descripción fíjense que tiene un nivel de pérdida de 20 tiene una meta del día de 5 con una inversión de 0.5 si usted lo puede dejar al 1 perfecto lo deja al 1 vamos a probarlo y acá pues vamos a tratar de darle el porcentaje de la orden y es uno de los primeros cambios que tiene este robot de acuerdo a lo que entregó el miembro del canal de bug gratis 12 vamos a poner en 10 qué significa esto que adicional se le va a incorporar unos dígitos internos al robot de manera random o aleatoria y que según los dígitos 0 1 y 2 esté por debajo del 10 por ciento entonces va a ser una entrada a over en este caso siempre sea igual o inferior al 10 por ciento significa que el resto de los dígitos están saliendo de forma random ok esto lo voy a colapsar ese es uno de los cambios que hay que hacer otro de los cambios que hay que hacer o sea ordenar esto acá está en el bloque 4 vamos a expandir el bloque 4 y va a correr después yo lo he probado con 5 usted lo puede probar con los segundos que usted quiera y que corra cada 5 segundos una nueva operativa ok entonces lo vamos a dejar así listo y vamos a ver lo que hay en el bloque 2 el resto de las cosas lo pueden ignorar porque está un poco complejo el hecho de que hace unas multiplicaciones y divisiones de dígitos pero no lo vamos a estar estudiando fíjense que aquí hay una un conteo esto que está acá está calculado en división y multiplicación de dígitos y tiene que ser desigual en el caso de los dígitos de hecho el una de las cosas es que el último dígito tiene que ser inferior y así sucesivamente podemos ir mirando lo que está compuesto el bloque 2 y pero lo que hay que entender primero es que está en over y está en over o sea hacer puras operaciones a lo que sólo básicamente lo que hay que entenderlo el resto está un poco más complejo para explicarlo pero no vale la pena explicarlo a todos solamente era para que más o menos entienda una vez que ya hemos hecho estos cambios solamente le damos a play y listo que va a estar haciendo el primero va a estar contando hasta los 25 dígitos recuerden que va a ser un recálculo de porcentaje de dígitos de forma aleatoria interna dentro del robot para darle un poco más de probabilidades a que acuérdense que esto es un robot de probabilidad y lo que nosotros estamos tratando de evitar son los ciclos de binaries que son esas detecciones del algoritmo donde está funcionando un robot y que si el robot está ganando entonces va perfectamente entonces fíjense que tenemos un porcentaje cero y él está haciendo una entrada él no va a entrar de una vez sino que va a esperar 5 segundos mientras yo estoy hablando fíjense que se gana el 40% este y si todo está correcto entonces él hace una entrada y una confirmación y así sucesivamente que recomienda el creador de este robot que cada vez que usted llega una meta de 3 5 dólares o 10 dólares eso va a depender de cada uno de ustedes y del capital que tenga hagan una renovación de la página como yo lo expliqué anterior atrás puede regresar el vídeo y verlo y así de esa manera entonces vamos a estar logrando acá tenemos una falla aparentemente porque no está contando los dígitos vamos a ver qué porcentaje de dígitos le colocamos por debajo de 10 y vamos a ver si vamos a expandir acá para que usted vea cómo si está funcionando acá está el 4% sí yo pensé como estaba todo en cero entonces pensé que no estaba saliendo los números está completamente funcional y hasta ahora pues fíjense que acá tenemos esto que está acá vamos a ver está la entrada confirmada vamos a ver cómo hace el nivel de martingala lo hizo doble y lo gana pero este él no no como tiene un nivel de martingala aleatorio o más bien dinámico él no va a estar haciendo entradas de esa manera ya no va a estar haciendo martingala esta se pierde porque es cero uno y dos pero no vamos a ver el martingala a veces hace una inversión de uno porque es dinámico es cambiable el nivel de martingala no es estático como lo conocemos ok entonces vamos a ver esta entrada fíjense que acá se gana pero hizo un nivel de martingala superior para recuperar lo que había invertido de acuerdo a lo que teníamos ok entonces fíjense que no es un nivel de martingala común normal ok sino que es dinámico bueno de esta forma se presenta entonces el bot power y para que ustedes lo puedan testear y para que ustedes lo puedan entender y así lo vamos a tener que hacer una y otra vez una y otra vez lo vamos a estar haciendo la confirmación bien es todo lo que tengo que decir con este robot espero que les sirva y que espero que puedan estar renovando cada 3 5 dólares o 10 dólares dependiendo la inversión este para que puedan tener entonces y evitar así en la detección del algoritmo de vida fíjense que acá llegamos 1.76 nos falta poco para llegar a los 3 dólares y volver a renovar el vídeo hasta acá espero que les sirva espero que puedan aprovechar esta estrategia y cualquier cosa comentan por el canal de boot gratis 12 binarias y forex o no perdón por el canal de boot gratis 12 muchas gracias y feliz día a todos gratis 12 minutos